Yo quiero que tus ojos me miren, y que tus labios me besen Tu papá me hizo reír cuando dijo ¿Qué pasa? No puedo subir ni... ¿Y qué pasa? Le dice así 2,428 Sabe rico, ya la probé El día de hoy, oh vaya que aventura tendremos hoy Fete, aquí, aquí Yo quiero leche semidescremada Vamos a comprar leche semidescremada Esta es chichico Esta es la ropa que se pone camo, vean Esta es la que yo sacamos siempre Hola amigos, hemos encontrado, oh vaya, un guineo super potable Verde, es verde, es medio verde Es como rojo y azul, pero amarillo a la vez Como rojo y azul y amarillo a la vez ¿Pueden creerlo? Continuemos con esta aventura Dejo botada a mi cámara Vaya amigos míos, hemos llegado a la parte de gym Para alzar una pesa es alzarla Listo, vámonos Perdida de tiempo Vaya amigos míos, hemos encontrado con una gran sorpresa Una pena tota Un azar y huella aplastada para que nuestro perro o gato o lo que sea juegue Tendré que pagar esto Son muertos Oh amigos míos, hemos llegado a la sección de... Con conchas Conchas Para eso Si, no se los recomiendo usar en niños menores de 2 años Esto es pollo Pruebalo 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 Si, pruebalo ¿A qué sabes? A polletas Que rico Polletas, verás, ve Los perros no pueden comer No, pero los perros no comen pollo Obvio Tampoco papa frita, le hace daño el hígado Obvio Tampoco pueden comer banana split No, si pueden Ah, si pueden No, que no has visto el encantador de perros Ah, si, verdad No he visto aquí una vez No he visto O sea, como que sí, pero al final, como que le dijo que no estaba tan seguro Ah, entonces si, si se puede O sea, no, pero sí, si me entiendes Ya O sea, no Sí Pero a veces, o sea, ves, ya Ya O sea, como que ya, si me entiendes Ya, ya, ya O sea, no, no, pero ya, sí Estaba hablando en coherencia Ya O sea, no, 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 no... Oye, quiero yogurt Mmm ¿Qué yogurt? Dulac 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 o nada Ya ¿Sabes qué podemos hacer? No Es el tag del supermercado Reto a... Perdón, a Rui Redíaz Chuta, buena elección Un gran youtuber Sebas, ¿cómo se llama? Sebas Sebas Samsung Bueno mira, las Pringles te regalan un vasito de Keylor Now Original, 20% más de Pringles Sabor original No nos pagan por hacer esto Nunca nos han pagado nada ¿Qué haces querida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi libro, Luna de Plutón Ya está disponible en todas las librerías de Argentina Chile, Uruguay Paraguay, Bolivia México, la Alemania Nazi Guatemala Sudáfrica, la ciudad de Bagdad El pueblo fantasma de Pripyat La Antártida El Polo Norte Bangladesh, Corea del Norte Namekusei, Ciudad Gótica El Vaticano, el Imperio Romano Chernóbil El estado de Pensilvania, Jerusalén La isla de Poveglia en Italia Los poblados de Pompeya y Herculano Cambodia Egipto El pueblo de Baviera Rusia Turkmenistán Italia Inglaterra Irak El Antiguo Cementerio Judío La Antigua Persia El Trecho de las Marianas Noruega El Castillo de Loki La Deep Web 4chan Todos los Universos Todas las Dimensiones Todas las Realidades del Cosmos Y la Creación Y Venezuela Por favor, léelo Sé que a ti, querida audiencia Te va a encantar La Lucia La Lucia La Lucia La Lucia Gracias.